hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal diamante bis ya muchos saben quién soy el motivo de este vídeo bueno vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un beat estilo direct más o menos con ese flow desde cero no fue el estudio así que suscríbete y activa la campanita de notificación para que el contenido te llegue y que seas el primero en ver cuando suba un vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.